¿Qué es la sanidad de la justicia? ¿Qué es la justicia? La legitimidad, la confianza en la justicia. En ese sentido, nos parece que como gobierno lo que nos corresponde es respetar las facultades que cada organismo tiene en esta materia. Las decisiones que ha tomado la Corte Suprema nos parecen valiosas, importantes. Los parlamentarios también tienen sus facultades y tendrán que decidir qué instrumentos utilizan de los que tienen. Y en el caso del Consejo de Defensa del Estado, el Consejo de Defensa del Estado decide a través de su consejo cuando interviene en algún tipo de, digamos, de proceso y cuando le parece que le corresponde, digamos, actuar activamente. Aquí ya se conoce que Codelco ha tomado una iniciativa, ha hecho llegar al Ministerio Público antecedente y ciertamente va a comunicarse con el Consejo de Defensa del Estado que ya ha señalado que está estudiando la posibilidad de hacerse parte en esa causa. Quisiera hacerle la siguiente pregunta también relacionada con el mismo contexto, el caso de Ivánco. ¿Cómo buscan sacar adelante en el Senado los oficios de nombramiento para la Corte Suprema tras el caso de Ivánco? ¿Qué llamado hace usted a los senadores que adelantaron que no votarán por ahora a propósito de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial? ¿Es el momento idóneo para someter a votación estos nombres? Gracias. A ver, retomaría el concepto señalado previamente, ¿no? Cuando hay una situación de este tipo, lo que todos estamos llamados a cuidar es que las decisiones que hagamos contribuyan, digamos, a fortalecer, a restituir la confianza en el funcionamiento de la justicia. Y desde ese punto de vista, cada uno aquí tiene competencias. Como ejecutivo nos corresponde, en este caso, proponer nombres. Al Parlamento, al Senado, en este caso, le corresponde votar si aprueba o no aprueba esos nombres. Y la aprobación debiera centrarse en la idoneidad de los nombres que se propongan, porque de eso estamos hablando, de personas que tienen que sentarse en ese lugar tan importante que es la Corte Suprema a dirimir cosas que son importantes para la ciudadanía. Y ninguna consideración distinta de su idoneidad debiera estar arriba de la mesa. Ministra, y en esta misma línea, el ex Supremo Milton Juica dijo que el sistema de nombramiento está en crisis. ¿Usted coincide con aquello? Nosotros pensamos desde antes de este incidente, desde antes del caso Hermosilla, que es necesario hacer cambios en la manera en que está organizado hoy día el sistema de nombramiento de los jueces. Cuando fueron los procesos constitucionales, que todos sabemos concluyeron con dos rechazos, pero transversalmente todos los sectores que estuvieron representados en esas instancias propusieron cambios al sistema de nombramiento de los jueces. Y nosotros como gobierno hemos señalado, y el ministro Cordero lo ha reiterado también ayer, que estamos preparando una propuesta que va en esa dirección. Con lo que ha sucedido el último tiempo, a propósito de este caso, eso se ha hecho más necesario todavía, ¿verdad? Porque han quedado en evidencia algunos problemas. Pero quisiéramos decir, ningún sistema de nombramiento por sí solo resuelve situaciones de este tipo. Lo que es importante es tener sistemas de control, tener sistemas de supervigilancia, tener sistemas transparentes de información y rendición de cuenta, organismos que controlan, que fiscalizan, que están atentos y que cumplen su labor. Cambiar el sistema de nombramiento de los jueces nos parece una pieza importante en esto. Como Ejecutivo estamos bastante avanzados en una propuesta. Nuestro plan es presentarlo a mediados del mes de octubre y que se discuta con la altura de miras que requiere un tema de este tipo.